Música ¿Cómo está la Argentina? Y la Argentina está en un momento de vuelta a Bisagra donde puede retroceder, puede seguir perdiendo oportunidades o puede escalar en este mundo tan competitivo porque estamos asistiendo a una época del mundo sin precedentes es el quinquenio de mayor crecimiento de la historia de la humanidad y los motores que han llevado a ese crecimiento parecen no parar que provienen básicamente del mundo asiático a la vez que eso convive con crisis financieras de países desarrollados que también genera oportunidad para nosotros y además estamos en la región o en una de las regiones que está de moda en el mundo en un mundo que está lleno de dólares porque los Estados Unidos han emitido un montón de dinero para arreglar sus problemas y entonces la gente quiere invertir en algún lugar y esa plata viene a uno de los destinos predilectos de momento es Latinoamérica y por supuesto la Argentina no está disfrutando de ese flujo gigantesco de inversiones pero ¿por qué la Argentina tiene además una oportunidad en sí misma? y porque claramente cualquier informe internacional que uno lea sigue teniendo la mayor potencialidad en producción de alimentos respecto de otros productores que están más maduros y además por primera vez en la historia podemos decir que en un sector económico somos como los mejores del mundo en tecnología, en métodos productivos y lo más importante que tiene que tener una sociedad porque si no, no se renueva, no se reproduce espíritu emprendedor hoy tenemos cientos de miles de chacareros que conservan algunos la boina y la bombacha pero todos pertenecen al mundo de la sociedad del conocimiento, de la tecnología, la biotecnología y la verdad que innovan y mejoran las productividades año a año a la vez hemos arrancado exitosamente la producción de minerales extracción de minerales en forma sustentable como se puede hacer, por supuesto como lo ha hecho Australia, lo ha hecho Canadá y recién comenzamos podemos producir hasta 40 veces más en exportaciones de lo que estamos haciendo en turismo, ni hablar hemos comenzado, pero hay muchísimo más si tuviésemos una oferta competitiva agrocomercial para llegar a los distintos destinos que tenemos en el país y estos tres ejes por si tenemos alguna duda son los tres ejes sobre los cuales basó Australia su desarrollo hoy Australia es un país desarrollado versus nosotros que tenemos más del 30% de la gente en situación de pobreza y algunos de indigencia y con eso vimos tres ejes en los cuales, en los tres tenemos muchísima mayor capacidad y potencialidad que Australia nos alcanzaría largamente para resolver nuestros problemas en una primera etapa que significaría que no haya más pobreza en la Argentina que hambre cero que realmente todo el mundo tenga la oportunidad de un buen trabajo después, por supuesto todos sabemos que la verdadera batalla por la excelencia y la productividad se da en la invención en el conocimiento en las patentes que tenemos que volver a ser capaces de generar que nos permitan bueno, acceder ya a los umbrales máximos de ingresos para nuestros ciudadanos pero por supuesto todos ustedes saben y deben estar preocupados porque en el medio entre esta potencialidad y la realidad se necesita algo que es esencial y que creo que estamos aprendiendo rápidamente en este ejercicio democrático ininterrumpido por suerte ya hace varias décadas que sin mejor política no vamos a tener un mejor Estado y sin un Estado que funcione todas esas potencialidades se pueden abortar porque claramente se necesita previsibilidad regla de juego clara seguridad jurídica independencia de poderes y algo físico inevitable que es infraestructura una es infraestructura institucional y la otra infraestructura física la Argentina está colapsando en términos de energía en términos de caminos en términos de puertos en términos de trenes en términos de transporte público en general y todo eso se lleva a la tarea el rol que tiene que hacer el Estado que es irreemplazable como lo es en los servicios sociales que generan igualdad de oportunidades que es la educación pública el sistema de salud público la justicia y la seguridad que es el primer reclamo porque cuando hay miedo eso es lo que primero surge es el tema que no es lo mismo invertir que gastar y en la política se han confundido absolutamente los dos conceptos y es claro para cualquiera que conduce algo que el gasto nos genera una potencialidad futura nos genera una oportunidad futura la inversión si la genera entonces cada vez que uno gasta en hacer una linda fiesta bueno la pasa bien ese momento pero si esa plata la usan en comprar una computadora seguramente esa persona y los que la rodean generará una capacidad adicional que generará una oportunidad adicional al resto de la sociedad y esto se ve claramente en la faltante infraestructura que hay en la Argentina producto de que los presupuestos municipales provinciales y nacionales han derivado prácticamente un 100% al gasto la ciudad de Buenos Aires por citar un ejemplo las inversiones que hemos hecho que ha sido récord de inversión a pesar que considero que es tan lejísimo lo que debería necesitar la ciudad de Buenos Aires récord de inversión 3.500 millones de pesos por año promedio 4.000 y en base a vender terrenos cobrar multas de tránsito tomar enredamientos sacar gnocchi porque el presupuesto natural de la ciudad está prácticamente todo gastado en personal subsidios y gasto social con lo cual se genera una destrucción de valor año tras año porque la amortización es un concepto que existe y si uno no invierte lo mismo o más que eso se está consumiendo capital a futuro que es lo que pasa hoy con el colapso en la movilidad con lo que pasa hoy con el colapso en el sistema escolar con el sistema de salud con el medio ambiente con la falta de espacios verdes etcétera creo que hoy estamos en en un momento perfecto para asumir el desafío del protagonismo y les aseguro que 20 veces por día digo para qué mierda me metí en política pero 20 veces por día digo o para 15 veces por día digo qué bueno que me metí en política porque todos los días el hecho que estemos ahí logramos que algo funcione distinto una computadora que entregamos a un chico ya le cambió la vida para siempre conectada a internet en toda la ciudad con lo cual le lleva la computadora en la mayoría de los casos a chicos en barrios de emergencia y meten en el mundo de la informática y del conocimiento a toda la familia o cada vez que logramos que un centro de salud funcione mejor o que ahora hospitales den los turnos por teléfono y la gente no te va a ir a las 2 de la mañana y así sucesivamente un montón de cosas que hemos ido haciendo en la ciudad así que les aseguro que vale la pena y depende de nosotros que creamos que llegó la hora a todos de ser protagonistas de alguna manera entiendo que no todos tengan la vocación de ser candidatos de dedicarse todo el día a esto entiendo que no todos quieran ir a militar y repartir folletos o ir y hacerle fiscales los días de elecciones o apoyar en un equipo técnico para hacer planes o poner dinero pero en algún lugar de esos 5 lugares hay que estar si no no nos quejemos que se nos escapen las oportunidades de la mano gracias aplausos y Gracias por ver el video.